Estamos con Cristian Salazar, el geólogo de la Universidad del Desarrollo. ¿Cómo estás Cristian? Doctor en ciencias también. Buenas noches. Buenas noches, muchas gracias por la invitación. Mira, no sé si decirte buenas noches porque realmente el tema que vamos a hablar es espeluznante. Tú, tras bambalinas, me hacías algunas acotaciones de cifras. Contextualicemos eso. ¿Cómo y cuál es la situación que hoy día está viviendo Australia, Cristian? ¿Y cómo podemos hacer la relación en cifras? Claro, bueno, Australia tiene algunas similitudes con Chile. Estamos dentro del mismo hemisferio, periodo de verano, y también está siendo afectado fuertemente por las sequías, la gran sequía histórica que se ha tenido, que hay registro de más de 200 años. Tanto en Chile como en Australia la estamos viviendo hoy en día. Escasez hídrica y en este caso, en especial Australia, se ha sumado con fuertes vientos, que ayudó mucho a la propagación de este tipo de incendios. Históricamente, Australia tiene este tipo de problemas. En el caso de Chile, el 99.7% de los incendios son por algún factor antrópico, ya sea intencionalidad o despreocupación y responsabilidad, y por eso son producidos incendios. Mientras que Australia principalmente son incendios por causas naturales, por alguna tormenta que genera algún rayo y desemboca algún incendio. Pero hay algo que asombra bastante de que hoy en día, según los medios de comunicación, hay 24 detenidos por posible responsabilidad en estos incendios. Entonces, aquí ya el escenario cambia bastante por este gran incendio histórico que ellos han tenido. Es impresionante escucharte, ver que estas cosas son provocadas por nosotros mismos, por seres humanos, con ganas de hacerlo, o digamos, faltos de educación, ya no sé cómo decirlo, porque realmente es espeluznante lo que está pasando en Australia. Y quisiera que tú, desde tu trabajo como geólogo, Cristian, nos pudieras explicar la relación que existe hoy día entre esta crisis climática que hay en el planeta, y esta aparición de tantos incendios, porque antiguamente esto no se veía, y lo hemos visto también acá en nuestro país. Claro. En términos generales, la historia geológica que nos está demostrando que hemos terminado un periodo glacial, si bien lo conocemos por último a través de películas, como La Edad de Hielo, que la número uno está muy bien hecha, y la Tierra se congeló completamente, y por eso conocimos los mamut, los confoterios, diferentes faunas que ya la hemos conocido, que el hombre pasó por el Estrecho de Berín, probablemente. Habían grandes casquetes polares. Se llegó a un máximo glacial que se llama hace alrededor de 18.000 años. Y de ahí viene un proceso natural que es de calentamiento, por diferentes factores, la órbita de la Tierra, el aumento de efecto de gas invernadero, el dióxido de carbono principalmente, pero por factores naturales. Entonces se parte de esa concepción de que termina esta glaciación y la Tierra, por su evolución natural, va a un calentamiento. Pero después, ya más o menos a finales del siglo XIX, comienza este efecto de la revolución industrial, donde el hombre comienza a trabajar bastante con industrialización, donde genera muchas emisiones de gases de efecto invernadero por efecto entrópico. ¿Qué es parte de la industrialización de las fábricas, de los automóviles? Sí, principalmente por la quema de combustibles fósiles, combustibles principalmente como el diésel, benzina, o todo lo que sea generar fuego, carbón, piedra, etc. La vida moderna, digamos. Exacto. Entonces aquí entra este actor dentro del proceso natural, el hombre contribuye a este calentamiento que se está teniendo. Esto aquí nos está llevando, de hecho, por ejemplo, hoy en día para poder estandarizar más o menos, para que este proceso no sea tan acelerado, se deben reducir en un 7,5% las emisiones anuales de aquí al 2030, para poder nivelar más o menos y que no sea tan acelerado este proceso. Es un desafío muy grande que deben asumir los países, aquí es algo a nivel global, no es solamente responsabilidad de uno, dos o tres países, y es un desafío muy, muy grande y espero que se pueda lograr. Ahora, ¿qué influye en términos concretos para el medio ambiente, la flora y fauna y la relación con los incendios? Todo este tipo de fenómenos naturales, que por su categoría es fenómeno que es algo ocasional atípico dentro de las estacionalidades que tengan, ya sea tornados, huracanes, incendios forestales, olas de calor, olas de frío, etcétera, van a tener características de que cada año van a ir batiendo récords, ya sea en temperaturas extremas de frío, como también en extremas máximas de calor, crisis hídrica, sequías prolongadas, etcétera. O, por ejemplo, en el mismo verano, como el caso de Chile, tal vez va a comenzar a llover más en la zona central en el verano, cosas poco comunes, fenómenos, van a comenzar a ser más comunes. Entonces, hoy día con los incendios, a pesar de que, para el caso particular hoy día de Australia, hay una responsabilidad humana, las condiciones producto de este cambio climático, el calentamiento global que tenemos, favorece la propagación y el crecimiento en zonas de daño, de impacto que están teniendo estos incendios. Producto de que las áreas vegetales, la flora, principalmente está más seca, no hay el recurso hídrico, hay menor cantidad de lluvia, lo cual permite una mayor y fácil propagación de estos incendios. Es impresionante lo que nos describes y las imágenes que estamos viendo también en Pantacularmente Australia, y que pareciera, Cristian, que va a ser la tónica para el resto del planeta. Sí, de hecho, todavía no se logra decir de que ya se acabó como esta temporada de incendios o pasó lo más grande dentro de Australia, también se está proyectando de que puedan ocurrir incendios de este tipo de envergaduras, no sé si tan grande como el de ahora, o sea, son casi 6 millones de hectáreas las que se han quemado, es un equivalente más o menos a 4 veces la superficie de la región metropolitana para tener una relación. Repíteme ese dato. Lo que se ha quemado en Australia son 4 regiones metropolitanas aproximadamente. Equivalente a 4 regiones metropolitanas o 2 veces el país de Bélgica, o sea, 2 países completos literalmente es lo que se ha quemado hoy día. No está concentrado solamente como un megafoco o un área, sino de que son más de 40 focos principales, incluso han llegado algunos a decir que son más o menos 60, y se han propagado principalmente por la zona oeste de Australia, la región del estado de Queensland y de New Wales. Esa es la parte oriental de Australia que es la más afectada en este caso y es donde hay mayor reserva forestal, hay mayor biodiversidad en Australia hoy en día. Oye, y por supuesto, no podemos dejar de mencionar, acá yo tengo un dato de la WWF Australia que habla de 1,25 mil millones de animales nativos que podrían estar desapareciendo, Cristian. Claro, de hecho, se habla que la población de koala es una de las más castigadas, que dañó casi la mitad de la población existente. La región de Queensland es la principal que alberga a los canguros y a los koalas, que son los animales más conocidos de Australia. Realmente los koalas tienen una dependencia muy gigante con la especie arbórea. Ellos son muy lentos, viven aferrados. Entonces, realmente han sido imágenes que no han impactado. Es que son de terror. Yo te digo, lo veo, me duele el alma y me imagino que mucha gente en casa también la acomode profundamente. Vimos lo del Amazonas el año pasado. Ahora Australia. ¿Cómo está plantado hoy día Chile, nuestro país, con respecto a los incendios cristianos en el entendido de que somos uno de los países más vulnerables al cambio climático? Bueno, Chile entra también en este conjunto y ahí comparte varias cosas en común con Nueva Zelanda y Australia. Y Chile ha avanzado más o menos en estos temas. En el año 2005, por GIOCOS, una convención de problemática de ciencia de la tierra, Chile recibió varias recomendaciones. Ya después, en el 2015, Chile recibe de la ONU alrededor de 75 recomendaciones para mejorar todos estos procesos que se han denominado hoy día desastres socionaturales. Antes hablábamos de desastres naturales, pero como hoy día ya tiene una implicancia directa con la población. Aquí entran terremotos, emergencias climáticas, tornadoes, huracanes, etc. Está todo dentro de este paraguas. Y Chile concretó en el año 2017 el Observatorio de Desastres Socionaturales, que es una congregación de diferentes instituciones estatales liderada principalmente por la ONEMI. Aquí juega el CONAF, juega el Servicio Hidrográfico Oceanográfico de la Armada, Cerna Geomina, entre otras identidades, donde se fortalece desde el monitoreo hasta los planes de reacción. Chile no tiene el problema resuelto, pero ha hecho un avance muy grande. De hecho, en Latinoamérica es el primer país que implanta este tipo de configuración para enfrentar este tipo de problemas, de desastres socionaturales principalmente. Ahora, el panorama, de hecho, según lo recientemente pasado en la región de Valparaíso, es el inicio de la temporada. Se habla de que esto podría, de hecho, generalmente, lo que dicen los registros de CONAF de que aumentan en los meses de enero y febrero. Espero que no siga ocurriendo, ya de que también, como bien dijo, y son las cifras de CONAF, el 99.7% de los incendios en Chile son provocados por el hombre, por irresponsabilidad o por intencionalidad. Impresionante las cifras que nos da. Son tiempos de tomar conciencia urgentemente. Hoy día, esta es una realidad que se está viviendo en muchos países. Nosotros no estamos exentos. Cristian, te queremos agradecer habernos acompañado esta noche, habernos dado un contexto global con estas imágenes que realmente son muy dolorosas. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias. Buenas noches, Cristian. Nosotros nos separamos un segundo y ya volvemos con más de Chile Sustentable acá en Mentiras Verdaderas. Gracias.